El rey de Suecia, impresionado tras probar el ave hasta Zaragoza, Carlos Gustavo de Suecia realizó una fugaz visita a la localidad en la que una delegación de comerciantes aprovechó para vender al monarca las excelencias de la ciudad. El objetivo era ese, desde luego, pero no salió como estaba previsto. Me explico. Habíamos preparado unos folletos explicativos traducidos al sueco, luego el cartel este, que es una preciosidad, y un DVD para dárselo todo al monarca, porque se conoce que los suecos gastan, que es una barbaridad. O sea, bueno, no hay más que ver las películas de vikingos, como se pueden de comer y de beber. El caso es que entre políticos, periodistas y curiosos, arma un pito hostia allí en la estación, que para qué yo, intentando llamar la atención del monarca. ¡Majestad! ¡Majestad! Y en estas se conoce que empuje un poquico al velloc, que andaba por ahí. Es verdad que los comerciantes le tenemos muchas ganas con esto de las obras del tranvía, pero vamos, fue sin querer. El empujón fue sin querer. Se cayó la vía. No se hizo nada, pero se cayó la vía. Me dio una somanta de hostias. Total que el monarca se cogió un bus y se fue para Soria. ¿Saben cuánto tiempo estuve en la estación? Seis minutos, cuarenta y ocho segundos, cronometrado. Y pasó tanto esfuerzo que me tuve que hacer un curso intensivo de sueco, mira, y leerme la trilogía Millenium por si acaso había que dar la conversación. Seiscientas páginas por libro. Por tres libros, calculen ustedes. Sonido de писc. Sonido de Chinese. Sonido de Native Americans. Gracias.